¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Tiene la ruta CD! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te hagas la ruta CD! ¡Helemos? ¡No sé! ¡No te han gustado! No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Nos hemos confirmado que las unidades de la base de la base, conocidas como Adam y Eve, han sido destruidas. La cadena de la enemiga ha sido trabida en un caos completo. Como tal, la humanidad ha elegido sacar esta oportunidad y lanzar un ataque de ataca contra las fuerzas de máquina. Por supuesto, las fuerzas de Yorha participarán en este esfuerzo. Recuerda tu dolor. La dolor de tener tu hogar estolada. Nunca nos derrán a nuestra lucha. Nos derrán a las maras, los cielos, la tierra. Nos derrán a nuestro mundo desde la escurrida de las máquinas. No nos derrán a esta misión. Aquí y ahora, nos derrán a esta guerra de Dios. ¡Gloria a la humanidad! 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 Dicen que están en un completo caos y todo eso. Proceda a seguir instrucciones pre-programadas y cambie sus operaciones. Para evitar el bloqueo de datos, la comunicación de la superficie es prohibida, excepto... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Antes que me pude convencer a mí de decir la verdad, nuestra operación final de mayor ha comenzado. Aún... A la hora... no sabía nada. No como la batalla se acabaría. Ni siquiera... Ni siquiera que nos espera. Y esas son tus ordenes. ¿Entiendes? Eh... Los escáneres van a atacar el sistema anti-air de enemigo y la cerrar en adelante de un asunto, ¿verdad? Es cierto. Buen trabajo, 9S. ¿Por qué me hablas como que soy un niño? ¿Qué? Eso debe ser tu imaginación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuesta a las máquinas que reciben señales de el sistema anti-air de enemigo. Deben ser ubicadas en áreas elevadas con buena recepción de señales. He presentado las posiciones generales de las formas de vida de máquinas que necesitas hackar. Lo que pasa. Por favor, repite de destruir el objetivo. Si lo haces, un otro simplemente tomará lugar a su lugar. No para de matar al objetivo, lo he entendido. Si, no hay porque no tendría dudas. Si, 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 no hay lugar donde hay algo, por último... No hay ingeniería. No hay ningún 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 ningún. Pero... estaba bien. Si, si, has sido el objetivo de la casión de los héroes... ¡Túbi muere, Naines se va a la locura! Tu... A2 reemplaza a Tubi. El objetivo es pensado estar en un lugar alto con buena recepción de network. Procura examinar los bordes de los edificios. Roger. Veo que tu hacking fue sucesivo. ¡Muy bien! Me tratas totalmente como un niño. Ahora, volvamos a la próxima. ¡Muy bien! Y ve como la accede. En plan de que en cada momento tengas que monitorear o a Tubi o a Ninex. Cuidado, la apariencia del target es idéntica a la de un enemigo estándar. El enemigo estándar. Una vez que te acercas, un marcador aparecerá. ¿Es yo o parece que se están más inteligentes? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. o a lo mejor no es por eso sino porque al igual que con tubi poco a poco seguido y eso se ha visto con la secundaria de del análisis de datos del mundo humano porque será realmente y eso tío como comenté en anteriores capítulos fue en plan de creo que la gente demasiado quejica con la ruta ve que no es pa tanto que sí que tienes que repetir bastantes cosas y todo eso pero creo que no es pa tanto y que mete varias cosas diferentes y que coño el juego está guay todo eso y tampoco dura tanto tiempo como para ponerse a llorar tanto que la gente se pone a llorar muchísimo con es que la ruta ves igual que la A pero si la gente llora mucho pero realmente para hacerlo más interesante jugablemente y no tener que repetir tanto tendréis que haber hecho como hacen en esta ruta que es y turnarte entre A2 y 9S y ahora al principio que te turnas entre tu be y 9S y no hubiera habido repetición y no hubiera habido repetición y no hubiera habido repetición Bien, lo voy a cuidar de pronto estoy aquí. Lo aprecio. Pero, así probablemente... ...Cosas distintas en cada ruta, ¿sabes? Creo que es lo idóneo, la verdad. ¡Uff! Parece que todo. Propósito. Unit 9-S va a reunir con Unit 2-B antes de que la situación de combate se sienta. Parece un plan. Vamos a marcar el puente en la mapa... y... ¡Ahí! ¡El Puente de la Muerte! ¡Escalte! ¿Sis la시다 al final? ¡Escalte! ¡Hip! ¡Uff! ¿Qué pasa? ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Que venga! ¡Que venga mi waifu! ¡Por favor! ¡La quiero sin pegar! ¡Tuby! La operación comienza a un punto al centro del puente de las ruines de la ciudad. Usa tu unidad de viaje para viajar allí y reunirnos con el 9S. ¡Lo hará! Hemos reparado y re-instalado las armas que se dañadas en la lucha contra Eve. Cuidado, ¿vale? ¿Estás bien? La misión estará en full swing cuando llegamos allí. Lo haré. Y gracias. La operadora Sexo. Sí. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete a tus fuerzas, la honra de la humanidad, ha venido a los dos enemigos de los enemigos conocidos como Adam y Eve! Esta victoria es un gran camino hacia adelante en nuestra cuesta de reclamar la tierra. La luna brinda con las lluvias de toda la raza humana. ¡Suscríbete a tu exploración continuada de combate. ¡Suscríbete al mundo! ¡Dios mío! ¡Suscríbete al mundo! 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 Solo cada semana, al igual que me afeito, pues pasarme la maquina ahí por la cabeza para mantenerla la buena pelada y ya está. Esto es 3B, capitán de Theta Squadron. Las máquinas enemigas se multiplican en frente de nosotros. ¡No podemos mantener esta posición! Nivel 60, eh. Ojo. Esta es más nivel que el puto que es el final. El putas. Vaya pedazo de putas. Pero para protegerme del sol, de lo duro que es el sol, pues nada. Para eso tengo mi gorra de Fatal Fury. La gorra de Tegi Boga. Del tío de la gorra. Y me convertiré en el tío de la gorra cuando haga sol. ¡No! ¡Estás jugada con su punta! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No se ve! El prota sobrelleva todo. Hanks, nos acompañaremos, si es bien. Mano, no puedo ver una cosa. Alerta, detectando un número inusualmente alto de formas de vida de la máquina de la máquina. ¿Por qué van a ir malas como esto? Pensaba que la red de EVE estaba destruida. Todo lo que podemos hacer es luchar. ¿Qué? 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 ¡Sí! ¿Primido el arma de la máquina de la máquina de la máquina de la máquina? ¿ Where to Right? Quindi... ¡No puedo ver! ¡Porque! ¡Tiene un arma de la máquina de la máquina de la máquina de la máquina! ¡No puedo ver! Porque en Nii Replicas, aunque resuciten, luego vuelven a morir Luego vuelven a punto morir Y en Nii Automata, pues son androides Y con androides que son, pueden ser reconstruidos Y entonces, a saber qué pasa luego El juego termina con... Vamos a volverlo a intentar a ver qué pasa esta vez A ver si esta vez, pues... No se lia tanto Y podemos llegar a un entendimiento Entre Tubi, Nainez y A2 Y que puedan vivir en fans y ser felices y comieron felices Eso ya lo dejan a los deseos de los fans Habrá fans que llegan, pues no, se repetirá la historia y todo morirá Y otros más que, pues no, finalmente conseguirán entenderse y llegar ahí a vivir juntos y ser felices Y Nainez respetará a A2 Vamos a ir para apoyar a la siguiente squad ¿Por qué? Entendido, nos juntaremos ahí y le damos una mano Bien 2B, tenemos varios enemigos en la región Tienen un squad de ataque y Omega alrededor Y le dieron una mierda de un beso ¿Puedes ir a la derecha y proporcionar apoyo? ¿De acuerdo? ¡Nos estamos! ¡Esto es alto en mi pensamiento! ¡Nos tenemos que ayudar! ¡No tienen Plota Armor! ¡Esto es Unit 2B! ¡Estamos en posición para dar apoyo a la squadron de ataque en Omega! ¿Estamos en la vida? Si esto continúa, podemos ganarlo. 9S, escala el área para ver si hay una fuerza de reforzamiento. ¡Los tenemos! ¿Esto es? ¡Esto es esta! ¡Aaaah...! ¡Joder! ¿Estás bien? Ja, dejé a mi guardia, la ANP me salió muy calentante. ¡Dos hay que ir! ¡Pero daré la vuelta! ¡Vamos! ¿Tienen... tienen camuflaje visual? ¿Qué diablos está pasando aquí? ¡Tengo que proteger a mi reina! ¡Muy bien! ¡¡Eres un.. anuncio! ¿Estás raro en posse? ¡¿Qué bonita es? ¡Pero como puedes decir eso? ¡Que el prota de Persona 4 tiene doble prota armor! ¡Pero si Persona 4 es un juego super hardcore! ¡Hasta la..., la verdadera 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 que No. ¡He la bleuda! ¡Como te lo quiera decir? ¡Pero que si te lo quiera decir por eso, chefe! No se corresponde. Buah, no se una mierda. No se una mierda, pa. Me están jodiendo. Que cabrones. Y mira el Chari, que puto pro que es, mira que puto pro que es, que se lo ha hecho sin darle un puto golpe. Que puto pro. No veo una mierda. No veo una mierda. No, 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 no. No soy un puto. No, no hay nada. No, no hay nada. No hay nada. Que man... No hay nada. No hay nada. Siempre has tenido que abrirlo a la caja. No hay nada. Con las cosas que puedo hacer y las cosas que no Me encanta esto en videojuegos Hay gente que lo odia y entiendo que hay gente que odia esto Pero a mi me encanta esto En Persona 5 Royal La batalla contra el jefe final hace lo mismo Que ahora no puedes usar ataques físicos Ahora no puedes usar ataques mágicos Ahora no puedes usar relevo Ahora no puedes usar objetos Un poco como que rompe con la cuarta pared ¿No? Y se te prohíbe hacer cosas Que lo malo juego siempre te permite A mi esas mierdas me encantan Hay gente que lo odia y lo entiendo Porque pues dice joder es que no puedo usar esto Pero a mi me encanta Porque hace la situación más Más exigente Y es un cambio de paradigma y todo eso Y está guapo que te las tengas que ver En una situación que te supera ¿Sabes? Ver que te supera Que es un enemigo que dices hostia puta Es obviamente poderoso Es un putas Lo que se dice Lo que se dice Un putas Lo que se dice Un putas Lo que se dice ¿Un virus blanco? ¡Tuby! Este ataque viral... El EMP debe haber causado. Tengo que hacer algo. Tengo que salvar a Tupy. ¡Yo te salvo, mi reina! ¿Estás bien? ¿Qué diablos? ¡Eso momento es una locura! ¡No! ¿Qué? Las funciones de ataque no funcionan. ¡Eso es debido a que son tus ID. Tupy! ¡Tuby! 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 Esta parte es una locura, tío. Es... De lo puto mejor del juego. La ruta CD... Es que... Es que se sale, tío. Es que se sale la ruta CD. La verdad es que a mi me encanta Replicant y todo eso. Me gusta casi igual que Automata. Pero creo que en Replicant no hay una cosa tan loca como la ruta CD de este juego. No hay una cosa tan loca como la ruta CD de este juego. No hay una cosa tan loca como la ruta CD de este juego. No hay una cosa tan loca como la ruta CD de este juego. Pod, reporte nuestro estatus de comandante. Alerta. Todas las comunicaciones están ahora siendo jammedas. ¡Dios malditos! No, la ruta CD es una pasada, tío. Toda la ruta CD desde el inicio hasta el final es una puta barbaridad, tío. Como todo se va a la mierda y ves que por mucho que te esfuerces no puedes hacer nada por evitarlo. Me encanta, me encanta. Yoko Taro te como la polla. En Replicant creo que no hay ningún momento así de desesperanza. En Replicant, pues sí, secuestran a Yona y todo eso, pero siempre hay esperanza y ves como la cosa va yendo hacia mejor. Pero en Automata ves como todo se está yendo hacia la mierda en toda ruta CD. En Replicant lo que... Pues tú como prota consigues el objetivo todo el rato. En Automata no. En Automata tú como prota estás fallando todo el rato. Aunque... Que sí, que el objetivo en Replicant es un objetivo negativo porque estás acabando con la humanidad sin saberlo, ¿sabes? Pero el prota consigue lo que quería. Pero en Automata... No lo consigue, tío, no lo consigue. El hingeo, pmmh, que si a mi toma de la vida, todo lo consigue, es que lo que venga, puedes volver a hacer con la espada. No sé si a mi toma de la espada de ese rato. Como ves como la fe de esa espada de la espada de la espada, ¿sabes? Resulta de una espada de la espada de alguien que lo haces? Lo que te cuepas de verdad, no. Porque nada se muere, no me parece ni cómo te cuepas de la espada de la espada de la espada. Lo que creo... ¡Vamos! ¡Aaah! ¡P폭a! ¡No! ¡No te vayo a que diga que me Hezaza! ¡Que ha albo! ¡Estraspantado! ¡Que te vayo, que si sé! ¡Que vayas! Bueno, nos han pasado de venir androides. Vamonos de acá. Supongo. Supongo que tendremos que huir. ¿También? ¿Que habíamos? Pues nada. Pani, que te vayas viendo. ¡Que, que estas has disparado! El jamming viene de esa cosa. No se puede contactar con nosotros No se puede contactar con nosotros Bueno, gracias por hacer esto para siempre. Para mí, tengo una idea. Es posible acceder el búnker a través de un sistema de puerta trasera de un sistema de puerta trasera. Pero podemos usarlo para iniciar un lanzamiento de emergencia de datos personales. Luego ponemos nuestras cajas negras para destruirlo y los sacamos de una vez. Suena bien. Los datos lanzan 30% de plazas. 50% completos. Hemos llegado al 70%! ¿Estás listo? ¡Para casi! Estamos en 92%! ¡Tuby, tu caja negras! Los datos lanzan 30% completos. ¡Lina! ¡Mierda! No te preocupes... ¡Mierda! ¡Me siquiera que tejan! ¡No te preocupes! ¡Pues en un enemigo que lees! ¡Le sesión! ¡Ah! 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 ¡Nos tenemos que reportar de la Comandante! ¡Wow! ¿Qué pasa, Waze? ¡Comandor! ¿2B? ¿Ninus? ¿Qué estás haciendo aquí? Las unidades de Yorha en el terreno fueron infectadas por un virus. Tenemos que detonar a nuestras cajas negras para que los detengan. ¿Un virus? ¿Qué estás hablando? Todas. ¿Nunas de nuestras unidades de base reportaron algo sobre un virus? Eso es porque toda la comunicación con el búnker ha sido separada. ¿Y por qué dejaste la batalla? No he ordenado una fruta. Te digo, ¡Yorha ha ido a Berserk! No. Si alguien está actuando infectado aquí, es tú. ¿Estás locura? 2B, 9S. Estás detenido bajo la suspición de la contaminación de virus. ¡Espera un minuto! Engineeredo... Comandando. Abrazó laumbleca. Comandante. Le vemos más de tus al Everest los atores. ¡ оhhh! El sonido de la final. ¡Mierda! ¡Las puertas! ¿El virus infiltraron el búnker en el mismo? ¿Hm? ¡Los van a ir de nuevo! ¡Operador! ¿Qué? ¡Eso no es el operador! ¡Es...! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo es posible eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Yale... no espera! ¡Se enamorar esta presidencia! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¿Su muerte me hacia casa? ¡Suscríbete! 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 ¡Loругоre five! Pero no se te gusta! La historia de Kaine es muy duro. 2B, está abierto! El primer reacción de la explosión en el monstruo es una cosa incómoda. Todos los que se han hecho, deberían desvanecer al monstruo y ser un poder. ¡Pum! ¡Pum! ¡Un guantazo en toda la cara! ¡Una hostia! ¡Pum! 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 ¡¡ seguir esto!ymd ¡A a 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 drógicas y que Studi ¿Llubias? ¡Llubias desear! ¿Vean a ser la secreta de ti, verdad? Gracias... No lo sé... Es una barbaridad, esto. Es una barbaridad. Esto es una locura. Commander, el bunker se está perdido. ¡Tenemos que evacuar! Pero dime, ¿porque no estuvisteis infectados? ¡No lo sé! Probablemente es porque he desconectado nuestros datos. He visto un ruido raro en el server de bunker, así que he pausado el desplazamiento. ¡Veo! ¡La gente! ¡La gente! El terminal de transporte se ha corrompido. ¡Nos tenemos que ir a la caja y obtener unidades de vuelo! ¡Oh, esto es tan mucho para la vida! ¡El virus se plantó en sus flores con una bella flor! ¡Dragengard! ¡Dragengard! ¡Nos tenemos que obtener unidades de vuelo de la caja y salir de aquí! ¡El primer contacto! ¡Llegamos del Ministerio! ¡Llegamos de la caja y salir de aquí! ¡Pues nunca detrás de las ruedas! ¡Cagaron! ¡Seguere! ¡Comandor! ¡Suscríbete! ¡Camandor, ¡Suscríbete! Estoy quedando aquí. No puedo. Comandante... Yo también estaba conectada con el server. Pero 9S puede hackar a tus sistemas y... No hay tiempo. Ustedes también son los últimos miembros de Yorha. Es tu deber de sobrevivir. Pero, comandante... Además, este es mi comandante. Déjame al menos cumplir mi deber aquí, hasta el final. ¡Trabajar hasta el final! ¡Tuby! ¡Este lugar se está perdido! ¡Comandante! ¡Miradelo, Tuby! ¡Es una orden! ¡Cualquier una orden! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¡Ya voy a ir! ¡Uy! ¡Es una orden! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para que no se entre una tremenda depresión! Comandante... Alerta. Múltiples perseguidores detectados. ¿Costiles? ¡No! ¡Oh no! ¡Este señal! ¡Es... ¡Es tu! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Esto es increíble, tío. Esto es lo mejor que he jugado nunca en mi vida. Esto es una barbaridad. Tío... ¡Muy bien! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estas son... mis recuerdos. Cuidado a todos por mi. Cuidado al futuro. Ya no quedan fuerzas para poder siquiera hablar. ¿Dónde está Tubi? ¡Scanamiento! El señal de caja blanca está ubicado. ¡Alertado! Detectados de tierra de gran escala. La estructura de tierra de tierra no es más estable. La estructura de tierra de gran escala. Probablemente. Evacuación. ¡No voy a cualquier lugar! ¡Tubi! 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 Me encanta cuando se vuelve loco, tío. Me vuelve loco cuando se vuelve loco. Es lo mejor, tío. Es lo putísimo mejor. Madre mía. Es que la ruta CD este muy arriba, tío. Las otras, bueno. 7-10. Pero la ruta CD es que es un puto 10-10, tío. Es demasiado bueno esto, tío. Después de hacer esto, ¿cómo haces un videojuego que siquiera lo iguale? Es muy difícil. No, 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 no... No, no, no. Superarlo es que ya es puto imposible, pero es que, igualalo, siquiera igualalo. Signalo negro para tu UNIT segunda parte, para que se vaya fuera fuera. Deja confirmado. DATO ENGAGED. Yorha unit 9S has completed repair and reconstruction of all damaged areas. Unit is ready for reactivation. Yorha unit A2 also ready for reactivation. Proposal. Illuminate surrounding area. Analysis. Units 9S and A2 are safe. No problems detected. Only one issue remains. We comprise the support system of Yorha. If the A2 and 9S are operational, we are required to attend and support. Agreed. Displaying positions of units A2 and 9S. Seis tú. I-It's not reasonable. No. I didn't know how to resolve it. We're on the line. Activación de Unit A2 confirmado. Buenas tardes, A2. ¿Quién eres? Tactical Support Unit Pond 042. Este pond ha sido tratado de proporcionar apoyo a Yorha Unit A2. No le pedí por ayuda. Afirmativo. No solicitud fue recibida de Unit A2. Sin embargo, fue la última orden de este pond anterior, Unit 2B. Bueno, no es necesario. Yorha Unit A2 necesita la autoridad de sobrevivir esta orden. Lo que sea. Es increíble. Por obligación se la copia el pond. ¿Qué diablos es esa cosa enorme? No conocido. Eres bastante utilidad, ¿sabes eso? Proposal. Unit A2 debería establecer sus intereses. ¿Por qué lo haría de eso? Para proporcionar apoyo óptimo, los ponds deben ser distribuidos con datos relacionados con las actividades que han apoyado. Unidas. No está sucediendo. No está sucediendo. Yorha Unit A2 debes establecer sus intereses. Supongo. Conclusión. A la parte superior de la cita es la opción y que no se está relacionado con la atención. Seguiría. Yorha Unit? Yorha Unit A2. Yorha Unit A2 debe establecer sus intereses. Todos los 30 segundos, hasta que este tipo de tipo sea disponible. ¿Qué? Propósito. La Unión A2 debería establecer sus intenciones. No necesariamente repetir conversaciones en el mismo tema es un gasto de recursos de energía. ¡Eso es el que continúa hablando! ¡Pero que estábamos! ¿Ha hecho un buen día? ¿Ha hecho un buen día? ¿Ha hecho un buen día? Deja de comer los huevos a chocho caro. ¡Jerbo 2.chan y deja de comer los huevos a chocho caro! ¿Qué pasa? ¡Pero te parece normal esa comida de huevos! Tokotaro es mi dios. Es una barbaridad como rompe con la cuarta pared. Y Kiroko Yima también hace cosas de esas. Por eso quiero meterme... No te rompes demasiado rápido ahora. He 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 he! ¿Que? ¿Es todo? Te reto, jabalín, te reto. Debes saber cuando estás muerto. Muchos de ustedes quieren ser muerto, ¿eh? 30 segundos han pasado. Proposición. Unidad A2 debería establecer sus intenciones. ¡Hazlo! Mi intención es matar a la mierda de cualquier máquina que pueda encontrar. ¿Es suficiente para ti? Afirmativo. Scaning and marking of nearby machine life forms complete. Goliath class enemies detected in desert area. Proposición. Goliath class enemies should be destroyed. No me digas qué hacer. Pods no son autorizados para emitir comandos. Proposición son solo recomendaciones basadas en datos propiedades en un minuto A2. Proposición. Unidad A2 debería establecer sus intenciones en order to secure more usable data. ¡Hazlo! 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 Negativo. Este pod está enganchando en una actividad basada en la orden final de la Unidad 2B. Solo sigue órdenes. Su jefa es 2B. Su jefa es 2B. Y 2B dijo que le acosara todo el rato. Que la siguiera todo el rato. Que la antigua es una aventura. A la mierda, Gerbo Gerbo, escúchame A la putísima mierda Anda y anotame en Discord Que tengo que hacer vídeo De que la ruta B Es demasiado perfecta Para ser verdad El error Fue crear una ruta perfecta Ese fue el error que cometió Yogotaro Esto no se puede superar A la mierda Tengo que hacer vídeo sobre esto So much for Goliath class That was over before it started Negativo Las máquinas enemigas restan en el área Está abajo ¿Qué de la mierda es eso? La máquina que imita, Emil Parece que es una forma de vida de la máquina que se adaptó al medio desierto Propósito Destrói la máquina del enemigo Sí, eso es realmente útil Sí, eso es realmente útil Está muy difícil Y la máquina que se adaptó al medio desierto Y el boost de defensa Está bajo la defensa y Increíble la carga de la defensa La fecha fue removada de los modelos Por este motivo Creo que es demasiado malo Para los modelos ¡Hola! Los modos de ataque a la X-8 como el Yor-Ha A-2 no están en equipos con weaponias adiores. Proposal, la Unidad A2 debería tomar advantage de su pod, que se equipara con funciones de ataque de ataca larga. ¡No te patronizas! ¿Alguno menos? ¡No te patronizas! ¡No te patronizas! ¡No te patronizas! ¡Arreglado! Tampoco de asiento... ¡Suscríbete al canal! ¡Huérdida! 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 ¡Ves! El ataque del virus, el ataque... ¡Escape, recomendado! ¡No! ¿Dónde estoy? El ataque del EMP parece que ha causado daño a los módulos de la memoria de la memoria de la EMP. Hmm... Entonces esto es un área de la memoria. ¿Pero por qué estás aquí? Las unidades de apoyo necesitan monitorear los sistemas de target en caso de que se despegue. Ah... ¿La próxima vez? Pregúenme antes de que se despegue en mi cabeza. Solamente sabe aceptar órdenes hasta que luego adquiere conciencia propia y ya toma sus propias órdenes. ¡El pod! ¡Suscríbete al desierto! ¡Suscríbete al desierto! ¡Suscríbete al desierto! ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? El ataque ha pasado a los módulos de la memoria de los enemigos para que se despegue con tu propia. ¡Suscríbete al desierto! ¡Blaven ya! ¡No me importa que no me Khalil! ¡Suscríbete al desierto! ¡Gracias! unterscheid a mi enlace… ¡Esto es un fragmento de la memoria de la memoria de Union 2B. Es un orden que recibió al comandante de Yorra cuando estaba todavía vivo. ¡No se preocupa, número 2! ¡Nos estamos aquí, pero no estamos cerca de estar aquí! ¡Gracias por dar la vida de mi. ¡Claro! Los datos reconocidos como pertenecen a Yorra Unit 8-2 recién. ¡Claro y ya salgo de cabeza! Solo tengo hijos, ayer. ¡Para este! ¡ endsiam un amigo! ¡Suscríbete, hola! ¡El diablo! ¡¿Сuscríbete, Barryест escucha? ¡Mamá! ¡Mamá! Están perdidos ¡Mamá!